¡Presenta! Porque un verdadero amor nunca se esconde Porque es un gran orgullo ser tu amor Porque eres para mí un gran tesoro Y quiero estar junto a ti de cualquier modo Te presumo porque eres para mí toda una reina Me fascinas el saber que tú me quieres y deseas Te presumo como un loco te mencionó todo el día Te presumo para que el mundo sepa Que eres mía Saludos a todos los que están por ahí en la transmisión Muchas gracias De corazón por el cariño y el apoyo Gracias a todos los que están por ahí también socializando A través de Facebook A toda la gente de Facebook Muchas gracias Te presumo porque la verdad parece que te quita Andes como andes cara, te lo quitas Y me siento poderoso como un hijo en otro humano Cada vez que yo te tomo de la mano Te presumo porque eres para mí toda una reina Te presumo como un loco te mencionó todo el día Te presumo como un loco te mencionó todo el día Que el mundo se ve Que eres mía A mi compa Mike Miramonte Saludos, muchas gracias viejo Por el comentario A toda la gente que está por ahí conectada Gracias de corazón Éale